Ahora Radio María presenta La repetición de la catequesis del día Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Renovamos nuestra esperanza, renovamos la opción Y celebramos, es el camino que se abre delante de nosotros Mientras preparamos el corazón para el 8 de diciembre Y allí volver a, en la consagración bautismal Consagrarnos en el carisma de la obra de María Corina, buen día, ¿cómo estamos? Buen día padre, buen día para todos Va a ser a las 11 de la mañana del día 8 Viernes 8 A las 11 de la mañana, el día de la Inmaculada Muchos acontecimientos lindos para celebrar Lo iremos develando en el transcurso de ese mismo día Con mucha alegría queremos dar un paso más En este ser obra de María en toda la Argentina Acompañando cada proyecto con sus procesos Con sus desafíos, con sus dificultades, con sus sueños Con sus luchas Estamos allí para estar muy cerquita de nuestro lugar de servicio Aquí en donde está la sede de Radio María Y la obra de María en la Argentina Pero con esa certeza de que es en el desarrollo, en el crecimiento Y en la madurez de cada uno de los proyectos Con su libertad propia y con la comunión en el espíritu Y en cada uno de los pasos que vamos dando en sintonía En todo y en cada uno de los detalles Cómo vamos construyendo juntos este misterio de amor Que es la obra de María en medio de nosotros Por eso la consagración En esta última semana queremos detenernos en el hecho de celebrar Claro, estamos a unos pocos días de la celebración El 8 de diciembre Y te invitamos por supuesto si estás en Córdoba Y podés venirte, cruzarte de tu comunidad hasta la nuestra Acá en la iglesia catedral, la iglesia madre El arzobispo, el cardenal Ángel Sixto Rossi Va a presidir la Eucaristía Para nosotros un regalo grande No solamente porque es el arzobispo y el cardenal de nuestra iglesia Sino porque ha sido de la mano del Padre Ángel Como nosotros hemos ido aprendiendo A descubrir los caminos por donde transitar Y discernir hasta donde el espíritu nos conducía Su sabiduría realmente ha sido más que importante Para los pasos que hemos dado en estos 28 años de vida Infinitamente agradecidos por el don de su pastoreo También eso lo vamos a celebrar Claro, es la primera vez que preside la Eucaristía como cardenal Y queremos honrarlo también a eso en este paso Bueno, vamos a estar compartiendo todas y cada una de las experiencias Que a lo largo de estos años hemos tenido Lo hemos hecho en una programación especial El 8 Y vos te pido que sintonices a las 11 para hacer tu acto de consagración La pregunta es, ¿y qué podrías poner en el tapete de tu camino Para celebrar en estas horas? ¿Qué tenemos para celebrar? Eh, tantas cosas lindas Muchas cosas Bueno, te cuento que en la iglesia catedral de Córdoba Ayer te diste una vueltita, ¿no? Sí Hemos ya puesto en marcha uno de los trayectos del camino brocheriano Son tres puntos, allá en Santa Rosa de Río Primero Donde nació, Carreta Quemada, Carreta Quemada, perdón Donde en el día de ayer se empezó a vislumbrar la inauguración de ese espacio No se pudo por la lluvia, la tormenta Hubo algunas dificultades, también me han dicho Bueno, en Trasla Sierra, donde fue su ministerio Pero aquí en la iglesia catedral de Córdoba fue canónico brochero Fue también un gran pastor en la cárcel Participó asistiendo a los enfermos En tiempos de enfermedad, también en la cólera Estuvo muy cerquita del obispo Que lo trajo para que lo ayudara en ese momento El canónico de la iglesia catedral Ayudaba al gobierno, al obispo en su tarea Así que también estuvo allí Y entonces se elige este punto Donde se formó en el seminario Viste ayer las imágenes, qué bonita, ¿no? Es maravilloso Es emocionante, maravilloso Realmente uno siente que te metes en ese momento histórico Una experiencia imperdible Además, padre, los detalles Porque una de las cosas que te dan es el pasaporte Que tiene que ver con estos puntos que vos mencionabas Imperdible Y un acuerdo con el Camino de Santiago Hoy, de hecho, la gente de Santiago de Compostela Está en Córdoba para dar este paso Me he hecho un acuerdo con el Camino de Santiago Desde la provincia de Córdoba También la iglesia católica, la iglesia catedral Han puesto el mojón ayer ayer Que mandaron la comunidad gallega Hacia acá 1.011 kilómetros de distancia de Santiago No está, parece, caminando Pero bueno, sabemos cuánto es Bueno, vamos a hablar de eso hoy A las 7 de la tarde El gobernador de Córdoba El doctor Juan Schiaretti Junto a nuestro obispo El Cardenal Ángel Sisto Rossi Van a cortar la cinta Y vamos a inaugurar ese espacio Para que todo el turismo que llegue a Córdoba Sepa que este es el punto cero Después de aquí Claro, porque es donde más gente viene Claro Después de aquí Invitamos a ir a los otros lugares Que puedan conocer la vida de este gran hombre Ahí lo vemos en pantalla Es... Emocionante Oh, sí, está cerquita, cerquita ¿Vos sabés que ayer cuando veía la inmersión Sentí una hora puchito que había Este de ese brochero que anda por acá Porque me di cuenta que no había nadie fumando Este brochero que anda con la chalita Esa que le quisieron sacar allí en Roma La llevo con él La llevo con él Un buen puchito para llevar adelante su tarea Bueno, compartimos si te parece, Corina Esta tarde a las 7 Pero vamos a inaugurar No habilitar Porque para habilitar Falta algunos detalles Que tienen que ver con la logística El funcionamiento Pasa que el doctor Juan Schiaretti Ha hecho mucho por el camino de Brochero Y la provincia consideró Que era muy importante Que fuera él quien estudiara En este acto de inauguración Nosotros, por supuesto Que como iglesia aceptamos Lo único Vamos a dilatar la habilitación Que lo calculo Que será unos 8, 9, 10 días más adelante Para que cuando ustedes lleguen por Córdoba La vean Es increíble Es todo interactivo Digital La tecnología que está apuesta al servicio De esta experiencia Increíble Yo nunca lo había visto Y es para no perdérsela Ayer vi Hice Que vimos nosotros cuando estaban armando Claro La experiencia inmersiva Que te metes adentro Esa no llegamos a verlo nosotras Te metes adentro Y te envuelve La imagen El sonido Y un relato maravilloso En 3 minutos De la vida de Brochero Que te da vuelta Así que Muy, pero muy bonito Bueno Dicho esto Compartimos el evangelio de hoy ¿Sí? Compartimos el evangelio de hoy Que viene relatado en Mateo 15 29 37 Así dice la palabra Desde allí Jesús llegó a orillas del mar de Galilea Y subiendo a la montaña Se sentó Una gran multitud acudió a él Llevando paralíticos Lisiados Ciegos Mudos Y muchos otros enfermos Los pusieron a sus pies Y él los curó La multitud Se admiraba al ver Que los mudos hablaban Los inválidos quedaban curados Los paralíticos caminaban Y los ciegos Recobraban la vista Y todos glorificaban al Dios de Israel Entonces Jesús Llamó a sus discípulos Y les dijo Me da pena Esta multitud Porque hace Tres días Que están conmigo Y no tienen Que comer No quiero Despedirlos En ayunas Porque Podrían Desfallecer En el camino Los discípulos Le dijeron ¿Y dónde Podríamos Conseguir En este lugar Despoblado Bastante cantidad Para saciar A tanta gente? Jesús les dijo ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron Siete Y unos pocos pescados Él ordenó A la multitud Que se sentara En el suelo Después Tomó los panes Y los pescados Dio gracias Los partió Y lo dio A los discípulos Y ellos Los distribuyeron Entre la multitud Todos comieron Hasta saciarse Y con los pedazos Que sobraron Se llenaron Siete canastas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un acontecimiento Prodigioso Que nos despierta En el corazón La esperanza Después del dolor Que presenta La noticia De la muerte De Juan el Bautista Jesús Que viene con un duelo Demorado Y está allí Quedándose a solas En la orilla Mientras los discípulos Van a la otra Ve la necesidad Por la multitud De dejar su propio proceso De duelo Lo atrae el dolor De los demás Y comparte con ellos En todo caso Su propio dolor Hermanándose En el Padecer En el padecer Y un gesto prodigioso Acontece Cuando nos hermanamos En el sentido De la Pascua En este caso Se adelanta Se adelanta la Pascua La Pascua incruenta Algunos dicen Bien dicho Que estamos en presencia De el anticipo De la Eucaristía El pan Para otros Es el momento De la celebración Según dicen El pan partido Repartido Multiplicado Para que la multitud Sediente Y hambrienta Doloriepa Y padeciendo Después de haber recibido Los prodigios Del amor de Dios En Cristo En curaciones Liberaciones Se ve saciada Saciada El pan de la palabra Que se hace también Alimento En el compartir fraterno Y allí es donde El Señor Da el paso primero Como siempre Saliendo de sí mismo Saliendo De su dolor Por la muerte De Juan el Bautista De su proceso De duelo Acercándose A la multitud Que lo busca Que le traen Lisiados Paralíticos Ciegos Mudos Y muchos otros Enfermos Los ponen Delante de sus pies Y el Señor Que da de sí Todo A favor de ellos Dejándose Abrazar Por el dolor También que ellos Padecen Y dándole Como herido Que está La sanidad A los que sufren Somos eso Lo reconocemos Desde la experiencia De la Pascua De Cristo De Cristo Llagado Y crucificado Glorificado Somos Sanadores Heridos Que aprendemos El camino De la sanidad Y de la transformación De la propia vida Y en la colaboración Con la transformación De la vida De los hermanos Creando espacios Para el encuentro Es decir Construyendo Lo que Francisco Llama La cultura Del encuentro Solamente hay una manera De poder hacerlo Va a decir Francisco Desarrollando aún más Esto que está En los comienzos Mismos De su pontificado Recreando Recreando La cultura De la amistad La amistad social Y entonces Es allí donde Todos Todas las nubes De la división De la lucha De los enfrentamientos Se disipan Y esta es la pregunta Que queremos instalar En nuestro compartir de hoy ¿En qué lugar El Señor te llama A la amistad social? Lo cual supone Dejar tu propia Orilla Animarte como Jesús Y los discípulos A la otra orilla Donde la gente Está necesitada Dejarte Dejarte invadir Dejarte Penetrar Por la gracia De la presencia De este Dios Que en Cristo Que se muestra En los más débiles Y pobres Y con ellos Compartir el camino ¿En qué lugar En qué lugar El Señor te invita A construir amistad social? Es la única manera De superar Toda ideología Que achica Nuestra visión Toda perspectiva De miradas Sesgadas O por la derecha O por la izquierda Nosotros tenemos Otra propuesta Que por supuesto No deja de leer Las bondades Y las falencias De todas las perspectivas Pero Que se hace No por nosotros Sino por la gracia De Dios Y por Cristo En su evangelio En su buen noticia Integradora Y superadora De toda perspectiva Y allí donde Nos animamos A construir Y a reconstruir Cuando hablamos De amistad social Y de recrear La cultura De la encuentro Superando Los propios límites Yendo más allá De nuestras propias Valencias Dolores Penas Sufrimientos Duelos Para encontrarnos Con el hermano En su estado En el que se encuentra Estamos una vez más Repitiendo Aquel milagro De la multitud Saciada No solamente alimentada Saciada Por el pastor Que las atiende Y por lo prodigioso Del padre Que nos deja de velar Por nuestras necesidades En todos los sentidos Allí nos queremos detener Y ahí queremos poner Nuestro corazón Con mucha humildad Pero con mucha confianza ¿En qué lugares El Señor Te invita a recrear El don El valor De la amistad social? A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Es hora de los hombres Proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia Dispersa por las calles Evitar que naufrague Su corazón de barco Su increíble aventura De pan y chocolate Poniéndole una estrella En el sitio del hambre De otro modo es inútil De otro modo es absurdo Enseñar en la tierra La alegría y el canto Porque de nada vale Si hay un niño en la calle Todo lo tóxico De mi país A mí me entra Por la nariz Lago auto Limpio zapato Huelo pega Y también huelo paco Robo billetera Pero soy buena gente Soy Una sonrisa sin dientes Lluvia sin techo Uñas con tierra Soy Lo que sobró De la guerra Un estómago vacío Soy un golpe en la rodilla Que se cura con el frío El mejor guía turístico De la Raval Por tres pesos Te paseo por la capital No necesito Visa pa' volar Por el redondel Porque yo juego Con aviones de papel Arroz con piedra Fango con vino Y lo que me falta Me lo imagino No debe andar el mundo Con el amor descalzo Enarbolando un diario Como un ala en la mano Trepándose a los trenes Canjeándonos la risa Golpeándonos el pecho Con un ala cansada No debe andar la vida Recién nacida a precio La niñez Ha arriesgado Una estrecha ganancia Porque entonces Las manos Son inútiles Fardos Y el corazón Apenas Una mala palabra Cuando cae la noche Duermo despierto Un ojo cerrado Y el otro abierto Por si los tigres Me escupen un balazo Mi vida es como un circo Pero sin payaso Voy caminando Por la zanja Haciendo malabares Con cinco naranjas Pidiendo plata A todos los que pueda En una bicicleta De una sola rueda Soy oxígeno Para este continente Soy Lo que descuidó El presidente No te asustes Si tengo mal aliento O si me ves sin camisa Con las tetillas al viento Yo Soy un elemento Más del paisaje Los residuos de la calle Son mi camuflaje Como algo que existe Que parece de mentira Algo sin vida Pero que respira Pobre del que ha olvidado Hay un niño en la calle Hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños Que crecen en la calle Yo los veo apretando Su corazón pequeño Mirándonos a todos Con fábula a los ojos Un relámpago tronco Les cruza la mirada Porque nadie protege Esa vida que crece Y el amor se ha perdido Como un niño en la calle Oye Oye A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle La verdad que escuchar esta canción Con las imágenes que en video Hemos podido acompañar Tiene un contenido Tiene un contenido de drama Y un grito Que llega a lo profundo Del corazón Pidiéndonos que algo hagamos Algo hagamos Algo tenemos para hacer Hay que cambiar la historia Hay que dar vuelta La página Hay que empezar a reconstruir Hay mucho Hay mucho por andar Hay mucho por hacer También mucho amor por dar Y mucha paciencia en el hacer Eso es lo que contrarresta En el dolor La desesperanza Cuando en la desolación Nos vemos Atravesados por un largo tiempo El consuelo se reviste De paciencia Se dice Así que Seguramente Será la paciencia Nuestra gran compañera Para poder construir Reconstruir Hacer y rehacer Con mucho amor Tanto Tanto por hacer Bueno Corina Hemos puesto una consigna Que nos invita a eso Justamente A hacer En paciencia Y con mucho amor Lo que Dios nos invita A trabajar A poner manos a la obra ¿En qué lugares El Señor te llama A recrear el don De la amistad social? Allí Donde te desafía A abandonar tu orilla Y encontrarte Con Dios En los hermanos Más débiles Y pobres Como veíamos En este video Que acabas de decir Padre Tremendo Tremendo La pelea Es entre el egoísmo Que nos dice Para qué tanto Y el compartir Que dice No podés quedarte quieto Cualquier persona Cuando Busca en lo más hondo De su interioridad Lo mejor de sí misma Encuentra Una llamada Que clama Desde dentro Desde lo hondo A la entrega Desinteresada A los demás A recuperar El sí mismo Siendo para los otros A reconocer Que es dándose Como más uno recibe Que es perdonando Como uno es perdonado Que es amando Más que esperar Ser amado Como mejor se honra El don maravilloso Del amor Es con natural A nosotros Este movimiento De salida Hacia los otros Cuando nos encontramos Con lo más auténtico De nosotros mismos Pero Este movimiento interior De encuentro Con nosotros Para ser de los demás Y para ser Para los demás Se ve interferido Este movimiento Está interferido Por una profunda Acción contraria Que busca instalarse También en nosotros Y ahí se da la batalla Entre el darse Y el quedarse En sí mismo Es el egoísmo Que pelea Contra El don De darse Es Olvidándonos Como uno Se encuentra Solo que A veces En la sociedad Neoliberal Individualista Consumista Pareciera que el placer Fuera la felicidad Y darse Sería casi Una contradicción Ante la búsqueda De el confort Y estar Tranqui Como decimos nosotros No se puede estar tranqui Cuando hay tanto dolor Y tanta pena Tanto sufrimiento Tanto clamor Que nace De lo profundo De la tierra Que grita No se puede estar Tranqui Cuando Todo parece Que se desmorona Mientras a mí No me pase Terminamos diciendo Sin decirlo Casi como Un refugio Que buscamos Ante tanta bomba Que explota Está bien No hay que exponerse A todo Pero tampoco Podemos estar Todo el tiempo Guardados Mientras Todo se derrumba Educar Y educarse En este impulso Generoso De darse De servir A los otros Es el estilo De Jesús A los discípulos Es lo que el Señor Les enseña Ellos están buscando La forma Ya que Jesús Se ha dedicado Un ratito A descansar También De echarse A dormir Un rato Y Jesús Le dice No muchachos Ni yo ni ustedes La gente Tiene hambre Están como ovejas Sin pastor Vamos a atenderlos El humanismo El humanismo cristiano Al que nosotros Aspiramos A desarrollar En nuestro ser Como obra de María Viene del mandato De Jesús Que es Síntesis De todo lo que Quiso decir La vida Se la halla Ofreciéndola Y la verdadera amistad Se da cuando se da La vida Por quienes Se ama No hay amor Más grande Que dar la vida Por los amigos La misma presencia Destructora Que tiene el egoísmo Es fruto De una acción Del mal Que viene Con nosotros Hemos nacido Un poquito Torcidos Marcelo Polacov Explicaba Días pasados Como el nombre Jacob Que es el padre Israel Significa entre otras cosas Torcidos Somos hijos de Jacob En ese sentido Pero estamos llamados A ser pueblo Israel Que justamente quiere decir Entre otras cosas Enderezado Nos enderezamos Cuando salimos De la búsqueda De sí mismo Jacob se agarró El talón del hermano Para acomodarse Y salir el primero Y después además Ya en aquella lucha Por ver quién era el primero Entre los hermanos Mientras los dos Luchaban el vientre La madre Como dice el texto sagrado Después también Le roba La primogenitura O sea Todo mal Todo mal Hasta que Dios Lo endereza Lo endereza Y peleándole Y tocándolo En el talón En el lugar De fragilidad En el lugar De vulnerabilidad Solamente se puede Enderezar uno Cuando encuentra Ese talón De Aquiles Ese lugar De vulnerabilidad Donde solo Dios Puede mejorar Las cosas Solo él Hasta que no Encontramos Ese punto De inflexión En nosotros Y le permitimos A Dios Que haga su obra En nosotros Para sacarnos De estos lugares Donde andamos Medio como Tambaleando No vamos a encontrar El rumbo Por eso En este ejercicio De mejorar Nuestra capacidad De donarnos A los demás De la cultura De la amistad Para hacer Para los otros Saliendo de nuestros lugares De comodidad Solo Dios Lo puede obrar Pero hay que encontrarse Con ese clamor Interior Del corazón Unido al clamor De los hermanos Que dice Es con otros Es juntos Es todos No puede nadie Quedar Fuera de la mesa Decimos nosotros Alejandro En nuestro querido Copet Que lo ponemos ahora Nadie puede estar Lejos de la mesa De la navidad Todos incluidos Y si vos te sumas Con tu donación Y con tu alias A obra.radio.maria Nosotros No tenemos más Que celebrar con vos Multiplicando el pan En esa canasta navideña Y en ese mantel Que es símbolo De nuestro compartir En la misma mesa Gracias a todos Los que lo hacen posible Ayer fueron muchísimas Las donaciones Que fueron llegando Corina Y ya están llegando Antes de que lo mencionemos La gente ya Ya reacciona Claro Ya se adelanta Se nos adelanta Vienen con mensajito Incluso Obra Obra.radio.maria Radio.maria ¿Tenés Ale ahí ya El copete? Lo compartimos Entonces para que vos También formes parte De este darte Y dar A favor de que la mesa Sea para todos Que nadie quede afuera De esta mesa En Radio María Y hombre nuevo Tendemos la mesa De navidad Y hay un lugar Para todos Acompáñanos Con tu donación Y participá Cada semana Del sorteo De una canasta navideña Para compartir La mesa Con quien más quieras Colaborá Con el alias Obra.radio.maria En la mesa De navidad Hay lugar Para todos El fin de año Huele a compras Enhorabuenas y postales Con votos De renovación Y yo que sé El otro mundo Que pide vida En los portales Me doy a hacer Una canción La gente Luce estar De acuerdo Maravillosamente Todo Parece afín Al celebrar Unos Vestejan Sus millones Otros La camisita Limpia Y hay quien No sabe Que es brindar Mi canción No es del cielo Las estrellas La luna Porque a ti Te la entrego Que no tienes Ninguna Mi canción No es tan solo De quien pueda Escucharla Porque a veces El sordo Lleva más Para amarla Música No es tan solo De quien pueda Cuatro Chau Tener no es signo de malvado Y no tener tampoco es prueba De que acompañe la virtud Pero el que nace bien parado En procurarse lo que anhela No tiene que invertir salud Por eso canto a quien no escucha A quien no dejan escucharme A quien ya nunca me escucho Al que en su cotidiana lucha Me da razones para amarle Aquel que nadie le cantó Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escucharla Porque a veces el sordo Lleva más para amarla Mi canción no es del cielo Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es del cielo Mi canción no es del cielo No es del cielo De quien pueda escucharla Pero a veces el sordo Y a veces el sordo Lleva más, lleva más para el mar Mi canción del cielo Las estrellas, la luna se llaman Por aquí te da tu piel Canción de Navidad se llama, nada mejor tan dicho como esta Donar una canción, que es donar el alma Como decíamos días pasados en Bienaventurados Todos llevamos música en el alma Y la música que llevamos en el alma es la que quiere comunicarse Que puedas sacar del alma la mejor música que tenés Para que puedas danzar Como dice nuestro amigo José María Olayzola Hablando del danzar Con la amistad, con la soledad Con la realidad Que poder hacer Si no es con buena música Como la que nos regala Alejandro Que se te puede instalar en el corazón Y que en el despertar de esta mañana La buena música te haga bailar En la solidaridad Y en el compartir fraterno En el don de la amistad social Que es lo que queremos justamente Regalar para danzar juntos En la mañana de la radio Lo van diciendo ustedes Nos van poniendo música Ritmos Van pintando con distintas notas Esta música compartida, popular Que es el momento de compartir fraterno Cori Estrella nos dice a través de Facebook Todo empieza en casa primero Visitando a un enfermo en el hospital Le doy de comer Lo higienizo Lo perfumo Lo peino Etcétera Y hay otros enfermos A los que me acerco Y les pregunto Que necesitan Si están solos Les ofrezco alguna cosa Que necesiten las familias Me acerco y hablo Me cuentan sus problemas No sé si respondo a la pregunta Pero me salió compartir esto Buenísimo Muy buena estrella Me encantó Sale de la orilla Más que responde Supera Supera toda expectativa Qué lindo El Señor me hace de reconocerlo Dice Julián Desde Carlos Paz En Juan Julio Rafael Luisito En Mari En Raquel En personas en situaciones vulnerables Y en Nuevo Abuelo de un Geriátrico Ayudar a llevar esta cruz Nunca pesa cuando el amor de Dios Se hace presente Gracias Dios Por llamarme a servirte Dice Julián Amén Clara Dice Buen día Padre Javier Cori Equipo Estoy en un tiempo En donde sé que debo ir Ahí es donde me están esperando Pero aún no tengo tiempo Ya va a ser Paciencia Dice Clara Que va buscando cómo Cómo salir Cómo encontrarse Con lo que le llama Lucía desde Villa María Dice Buen día Padre Somos un pequeño grupo Ya planeamos hacer Unas bolsas de alimentos De Navidad Y darlas en el barrio A las familias Que menos tienen O sea menos pudiente A aquellos que no pueden Dice Lucía Desde Villa María Amén Después también Teníamos Padre Acá llegó uno nuevo Desde Cava Dice Carmen Buen día queridos amigos Y Radio TV Marianos Para mí Lo más difícil Es construir la paz social Entre los medios de comunicación Y los partidos políticos Lugares a los que no tengo acceso Excepto esta bendita radio En mi metro cuadrado Me pide bastante más que eso Y empezando por los más humildes Sobreabunda la generosidad Movida por la compasión Trabajando por la justicia Construyendo vínculos pacificados Y derrochando paciencia Señor No permitas Que nos alejemos de ti En los que En los que claman Ser mirados de verdad Los quiero y los rezo siempre Dice Carmen Desde Cava Nosotros también Vamos a ver una imagen ¿No? Sí Ah Esta imagen es conmovedora Esta imagen Nos regala Lidia Dice Ella nos cuenta Son tres niños Le contamos lo que está en el radio Uno más chiquitito El medio Dos hermanitos Uno de brazos cruzados Se los ve bien humildes En su posición Descalzo dos de ellos Y dice Buen día Estos niños Enviaba origen De San Ignacio Misiones Una vez por semana Pasan por mi casa Siempre tengo que tener algo Para compartir con ellos Nos dice Lidia Que está rezando Para conseguir algo Para Navidad Ellos son mis amiguitos En Jesús Nos dice Lidia Gracias por compartirlo Lidia Muchas gracias Y también en esto De tender y extender la mesa Padre Llegaban los mensajitos Conjunto con los comprobantes En donde Lucero Desde Villa María Dice Buenos días queridos hermanos De Radio María TV Aquí les dejo Mi pequeño aporte Para el sostenimiento De este hermoso Medio de evangelización Un fraternal abrazo Y que nuestra madre Nos cubra con su manto Y uno más Que decían Los otros llegan Sin mensajes Pero estos Preparale la invitación A la fiesta del 8 En un ratito La vamos a compartir Buen día queridos hermanos Que esta semillita De mi aporte Sirva para Con todas otras Podamos ayudar A una pancita vacía Gracias por tanto Nos dice este hermano Que envía también Su comprobante De transferencia Gracias a todos Gracias a cada uno Gracias por Multiplicar el pan De la palabra Con tu corazón Que se hace misionero Llegando tan lejos Como esta Señal Mariana De caridad Y de comunicación De buena nueva Busca llegar Más allá De las fronteras Gracias Muchas muchas gracias Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Con el corazón Lleno de gozo Por todo lo recibido Queremos dar gracias Como comunidad De la obra de María Este viernes 8 de diciembre A las 11 de la mañana En la Catedral de Córdoba Te invitamos a unirte A la celebración eucarística Donde juntos Como familia Renovaremos nuestra Consagración a María Y celebraremos Los 28 años De esta obra En Argentina Viernes 8 de diciembre En la Catedral De Córdoba A partir De las 11 de la mañana Santa Misa Y Consagración a María Podrás seguir Esta transmisión Por las frecuencias De Radio María Y nuestros medios Audiovisuales De la Catedral de Córdoba Música para todos nuestros amigos globalizados. Y cuando empezó todo a tener un precio tal vez cuando necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado en frío sin techo ni abrigo otra vida cobró o fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo prueba el reptil seductor Vaya precio que paga Vaya precio que paga Vaya precio que paga por vivir el año Cuando un hombre debe más de lo que come se entiende que entonces la teoría falló Porque aferrada y gorda la ambición respira En otra barriga, en otra mansión Siempre trata el hombre de curar sus males Siempre tanto vales Tanto curarán Vivo sigue el mal Mientras el dicho exista Y corre el socialista Tras del capital Vivimos subidos todos en un globo Buscando a cómodo sin poder bajar Y nunca ha faltado quien le ponga el precio Al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz Al derecho ajeno o al respeto mismo A la piel, al vicio y a la libertad A la sinceridad A la complacencia Al mar, a la ciencia Y hasta la verdad Y hasta la verdad Y hasta la verdad Llegan más mensajes que compartimos con ustedes Corina, así va diciendo la gente Que se suma a la catequesis Lidia dice Mi corazón lo pongo en la paz social En mis amigos y familiares Y demás también Desde San Pedro se suma con su compartir Beatriz dice Buenos días Radio María Orando por el mundo entero Escuchando al que está a mi lado Confío en lo que el Señor pone en mi camino Para que yo esté allí Tenemos también otro mensajito Ya lo voy a encontrar Por aquí está Buen día querido padre Cor y Ale En este compartir fraterno Estoy muy especialmente en mi casa Con la enfermedad de mi esposo Víctor Con mis nietos Colaborando con algunos detalles Para las comuniones de mi capilla San Pablo Saludos a todos En el día de nuestro padrino de San Nicolás Por su fidelidad y amor Dice Lucy Después bueno Más mensajitos como decíamos padre Que llegan Con el comprobante Hola Agrega este aporte Al mensual Gracias por la catequesis De cada día Bendiciones Dice Mariela Desde Ciudadela Y como ella padre Bueno se van replicando también Esos mensajes Buenísimo Buenísimo Corina Cerramos con la oración de consagración Que prepara nuestra alma Al 8 de diciembre A las 11 horas Te recordamos Vamos a compartir la misa Presidida Por el arzobispo de Córdoba Del cardenal Ángel Rossi Con lo que supone eso Como fiesta para nosotros también Rezamos juntos Madre Que al contemplarte Podamos Dejarnos habitar Por la presencia De la buena noticia De la que estás embarazada Y así En cada momento Ser para el hermano Mirada tierna Que descubra la belleza escondida Palabra de esperanza En donde hay vacío de sentido Compañía de consuelo En el agobio Y en el dolor Mano extendida Que invita a levantarse Y poner en camino Abrazo cálido Que cubra Y reciba la herida María Que tu presencia Cobije Y acompañe La formación de los niños Habrá horizontes Para los jóvenes Una y pacifique Las familias Y cuide La fragilidad De los ancianos Madre Que nuestra voz anuncie No temas La paz esté contigo Y que tu obra En nosotros Sea el hogar Donde cada uno Pueda descansar Y un pie que peregrine Hasta donde el espíritu Nos quiera llevar María Contemplándote Sentimos el llamado A renovar La consagración bautismal En el carisma Que Dios Inspira En esta obra Amén Será entonces Hasta mañana Nos encontramos A cada paso A cada señal De la radio De la tele En Argentina Y más allá De las fronteras Por la aplicación La página web Y todo lo que En las redes sociales Le va creciendo Le va creciendo Poco a poco En la señal De María Que tengas Una hermosa jornada Hasta aquí Radio María Presentó La Catequesis Una reflexión En torno al Evangelio Del día Podés ver nuevamente Este programa En Youtube O ingresando A nuestra página web Podcast La Catequesis Para que mi amor Sea decirte sí Hasta el final La Catequesis 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 La Catequesis